Breves del espectáculo Karol G revela que ama a Anuel A, pero que sus proyectos de vida son diferentes y eso los separó. Hola, les comento que durante varios meses diferentes medios informaban de su rompimiento, pero fue el pasado mes de abril cuando Karol G y Anuel confirmaron su ruptura, y aunque aseguraron que aún se amaban y que su decisión no había sido culpa de un tercero o tercera en discordia, fue recientemente cuando la colombiana reveló por qué decidieron terminar. Recordemos que fue a mediados de abril cuando a través de un en vivo Anuel confirmó su ruptura con Karol, asegurando que, contrario a los rumores, no le había sido infiel y que aún seguían siendo amigos. Lo dijo con estas palabras, Por su parte, Karol G simplemente le agradeció al puertorriqueño todos los momentos que compartieron, así como a sus fans por ser parte de dicha relación. Pero ahora, durante una reciente entrevista, la intérprete de El Barco fue cuestionada al respecto, detallando que, a pesar de que le es difícil superar la gran relación que tuvo con Anuel, por ahora está totalmente concentrada en su carrera. Lo explicó con estas palabras, ¿Qué puedo decir? Estoy tranquila, tengo que ser muy honesta. Obviamente, después de una relación donde se compartieron tantas cosas, donde vivimos tantos procesos, tantos crecimientos con una persona, eso, de la nada, no se borran las cosas. Pero, como lo manifestamos ante la gente, hay un amor mutuo super especial, un respeto y cariño super especial, expresó la estrella, para luego detallar que su ruptura se dio, debido a que ambos tenían diferentes metas. Lo reveló así, De cierta manera, como que cada uno de nosotros estábamos jalando por caminos diferentes, más en proyectos y cosas, y simplemente fue una decisión de cada uno vivir su momento y ver qué va a pasar. Pero, como te digo, tranquila, enfocada un poquito más en mí, en mi proyecto, explicó Carol, confesando que su amor y apoyo hacia el puertorriqueño será incondicional. Así lo dijo. Y también, admirando mucho el proyecto de Emanuel, acompañándolo, apoyándolo, es algo muy especial. Te puedo decir que, como quiera, sigue siendo algo muy especial, concluyó diciendo Carol G. Y bien, si todavía se aman, ¿crees que pueda haber reconciliación algún día? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.